Simplemente conectando este dispositivo a nuestro vehículo podríamos estar salvando nuestra vida. Se denomina Talquicar y ha sido desarrollado por estos jóvenes emprendedores desde Málaga. En caso de accidente avisará directamente a emergencias. Un sistema que permite convertir cualquier coche desde el 2001 hasta la actualidad en convertirlo en un coche conectado. Con el principal objetivo de detectar accidentes y avisar emergencias automáticamente. Conecta tu vehículo con tu smartphone. Y esto es posible gracias a un pequeño dispositivo que se conecta al puerto diagnóstico del vehículo. Es el mismo puerto que se usa cuando vas al taller y te dicen, tú vas a conectar la máquina. Está dirigido en una primera fase a empresas que trabajen con flotas de vehículos. 2014 se cerró con 1.131 fallecidos en 981 accidentes en vías interurbanas, según la DGT. Al avisar de manera automática a emergencias, se reducirían los tiempos de respuesta y por consiguiente la gravedad de las heridas que se pudieran sufrir. Reducir el tiempo de asistencia médica hasta en un 50% que podría reducir la mortalidad en más de un 15%, lo que salvaría miles de vidas y reduciría la gravedad de las lesiones en otros tantos. Pero el dispositivo va más allá y ofrece información mecánica del vehículo, con el objetivo de detectar cualquier avería antes de que se produzca o en los primeros momentos de la misma. Realiza un diagnóstico continuo del estado del vehículo en tiempo real. Cualquier tipo de alerta que produzca el coche, ya sea una rueda desinflada, ya sea un error de gases. El equipo de Talquicar trabaja ahora en la imagen y visualización de los datos a través de una app para el móvil y en la producción de las primeras unidades del dispositivo para lo que se va a recurrir a una campaña de crowdfunding. Se trata de un proyecto Minerva, un programa de emprendimiento tecnológico impulsado por la Junta de Andalucía y Vodafone.